Hola amigos sean bienvenidos a otro video de ascensiones esta vez un poco distinto porque como ustedes pueden ver ya tenemos 8 rangos 5 de 6 estrellas sin embargo sin embargo como lo dicen todo muchas personas como lo han dicho pues bueno ahora que los 7 estrellas existen pues ustedes saben los 7 estrellas son el futuro desgraciadamente entonces entonces vamonos a los 7 estrellas chavos actualmente cuento con varios rank ups de hecho podría incluso llegar a subir 4 luchadores de 7 estrellas a rango 2 sin embargo todavía no me decido al 100% ok todavía no me decido al 100% pero ya tengo una idea de que luchadores quiero subir por lo menos a rango 2 y el primero de ellos es un luchador que me dieron recientemente y de hecho estoy muy feliz el no haber ascendido a Joe Fixit a rango 2 porque a pesar de que pues bueno a Joe Fixit ya lo tenemos por 40 amigos amigos si esa cabecita verde que se asoma por abajo así es así es definitivamente se va a rango 2 Hulk de 7 estrellas porque para empezar no necesita la duplica no necesita la duplica y obviamente es muy bueno si en rango 1 ya hace bastante daño en rango 2 su daño no se compara para nada a la de un 5 a la de un 6 estrellas en rango 5 ahorita vamos a hacer la comparación para que vean y es increíble eh el daño el daño que puede llegar a incrementar es bastante amigos es bastante por eso les digo el desgraciadamente eh los 7 estrellas son el futuro eh quien sabe cuando vamos a poder duplicar a Hulk pero no importa la verdad no importa eh se que me va a servir incluso sin duplica la duplica prácticamente nada más eh hace que creo que consigue imparable cuando consigue su su sus rayos gamas o algo así no se eh pero es una máquina de matar amigos es una máquina de matar y sé que va a ser un luchador que me va a servir bastante así que eh por eso es que me he decidido a subirlo a rango 2 y vamos a ver 10, 20 este ya con esto sube perfecto rango 2 vean cuánta potencia amigos obviamente aquí tengo suicidas pero vean el daño 5,109 de daño base perdón 8,507 con con las maestrías suicidas que locura si lo comparamos con un 6 estrellas por ejemplo Doctor Doom que debe tener bastante daño ah bueno tiene 8,460 veamos a Hércules 7,885 ok o sea es es un daño más o menos base de un de un vean Hulkling tiene muy poco daño comparado a Hulk 6,988 que va a haber algunos luchadores que si van a estar a la par del daño del del Hulk pero vean Danny Munster 7,179 Spider-Man 7,340 Kort ni se diga Valkyria 7,500 o sea Dominos 7,100 la media es muy baja entonces cuando estamos viendo a Hulk que ni siquiera está duplicado está en 8,507 tiene incluso más que Doom que lo tengo por 200 de 6 estrellas entonces por el momento lo vamos a dejar así no vamos a tocar nada y pasemos ahora al siguiente rango 2 que obviamente ya me imagino ustedes deben de saber cuál es si así es no es Bishop amigos Bishop ¿por qué? porque actualmente tengo dos rangos 5 mutantes y los tengo de 6 estrellas uno de ellos me da prestigio que es Danny Munster y el otro es Domino entonces Bishop eventualmente lo voy a duplicar estoy casi seguro entonces sé que me va a servir y en rango 2 el daño comparado al rango 1 no se compara amigos es increíble es increíble el daño que puede llegar a hacer de hecho hay un compañero en mi alianza y en mi grupo que lo tiene en rango 2 también y ha hecho peleas increíbles con él entonces sé que me va a servir bastante tampoco necesita la dúplica como tal Bishop para ser utilizado más que nada como atacante tal vez como defensor si necesitaría la dúplica para defender mejor pero incluso si decido utilizarlo como defensor en Bargrounds o en Guerras va a servir porque el factor de vida amigos el factor de vida obviamente influye bastante en el nuevo en el nuevo sistema de VGs también entonces los 7 estrellas están muy buenos y sé que van a servir bastante sobre todo para poder ganar partidas rápidamente entonces sí segundo rango 2 amigos que ojo les digo como les mencioné podría yo subir 2 rangos 4 más podría yo hacerlo pero todavía no me he decidido al 100% entonces todavía voy a esperar un poquito más no tengo prisa yo creo que con estos rank ups que voy a hacer ya me voy a poder defender algo en los Bargrounds porque como ustedes saben con el nuevo cambio que hubo actualmente es muy va a ser muy difícil poder mantenerte en Celestial 5 Celestial 4 que por lo general esos son los rangos en los que yo suelo quedar entonces necesito ir todavía aumentando la fuerza de mi cuenta si quiero mantenerme en el nivel entonces sí por lo pronto otro rango 5 vean nada más todo lo que piden amigos es una locura catalizadores alfa de 4 estrellas que todavía ni siquiera podemos conseguir sí pero próximamente me imagino van a empezar a dar fragmentos porque de la forma en la que se está moviendo el juego actualmente falta muy poco falta muy poco para que comencemos a ver todo ese tipo de cosas entonces por el momento amigos 7 estrellas rango 2 uy 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 rango 2 y 6 estrellas rango 5 por el momento estamos así tenemos 10 luchadores en total por el momento porque les digo creo que vamos a poder subir 4 luchadores más o 5 en total vamos a tener casi la mitad de un deck no vamos a estar tanto en desventaja comparado a otras cuentas entonces está bien yo creo que está muy bien y bueno vean nada más díganme que les parece esta ascensión de Bishop y Hulk a rango 2 se lo esperaban yo sé que algunos de ustedes no así que pues bueno amigos con esto me despido ya saben que si les gustó este video pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y les recuerdo que si ustedes quieren ver gameplays de todos estos luchadores que yo voy ascendiendo no se pierdan de los directos que estamos haciendo obviamente casi todos los días o bueno trato de hacerlo todos los días y para que vean la fuerza total que puedan llegar a que pueden llegar a tener estos luchadores así que pues bueno ahora si yo me despido nos estaremos viendo en el siguiente video amigos cuídense mucho bye es buena ignorado pero va a ser mejor en la para la semana tres y cuatro va a ser clave ella que locura un golpe de incineración me deja ole está que lo parió a mimir no se pierdan no se pierdan Gracias.